Llegó el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en uno y empezamos a la una Y con las notas rápidos nos dieron las tres Derreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno y empezamos a la una Y con las notas rápidos nos dieron las tres Derreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llego Río de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho cómo late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que yo trate ¡Ambúcele! Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Y nos fuimos en uno, empezamos a andar una Y con la nota rápido, no quiero las tres Veremos toda la noche y nos dormimos a la diez Ando rezándola yo pa' repetir otra vez Quédate, 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 quédate Quédate sin ti duele, tengo en la mente la pocha y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, quédate, quédate sin ti duele, tengo en la mente la pocha y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo I'm using it Vente pa' ganar y simple equipar y simple de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta, bebé, eso le avisa El sábado te teo, el domingo misa, estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Side B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rapido, no quiero la fe Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Ando rezándola yo pa' keto Letidez en el apartamento en Especial en la communities Descubre en la de или a la Gracias por ver el video.